también esa es una de las partes importantes de tratar de hacer cosas inéditas para que también la gente ubique el gama mil con sus temas y en una de esas hasta nathanael que la canta pero es la intención obviamente que también vean otros artistas porque no dejamos de acompañar a otros artistas como con lucerito estamos todo el tiempo este pero que sigan viendo que si no y aparte ahorita tenemos auditorio con ella ya este mes y pues es de los artistas que nos han apoyado desde chiquillos en serio que nos han dado la oportunidad de hacer nuestro relajo en el escenario de bailar y mira hasta dónde vamos entonces y por artistas como lucero es que también estamos acá gracias al apoyo de ellos y pues gracias a que el gamamil creo que es el marichí que más artistas ha acompañado mexicanos y extranjeros ya sabes paul mccartney hasta plácido domingo carlos sanz y hemos recibido al papa guau alejandro sanz carlos sanz carlos sanz es el piloto que me acordé de la chava que le habla en inglés y que le dice así sí sí pero porque me hablas en inglés oye este les puedo dejar una pregunta en el tintero y vamos a música y alguna vez estás puro morbo alguna vez las le han pedido están casados yo sí tú sí no 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 les han pedido en algún momento les han pedido en algún momento de sus relaciones que hoy es que tengo un evento ahí con lucero pero regresando pues quédate el vestuario de mariachi para el recalentado hermano si no pero todavía no nos contestes no regresando de la canción no escucharon nada ustedes música maestro el cofre de preguntas súper trascendentales en la caminera ya estamos de vuelta en la caminera y estamos con el mariachi de más alta gama el mariachi gama mil señor que a continuación se enfrentará al cofre de preguntas súper trascendentales pero antes tenemos la pregunta en el tintero marca arrastrada de ferga muchas gracias mi querido fran nevia del otro lado del estudio les preguntaba si en algún momento sus relaciones le han pedido sus parejas que lleguen después de algún concierto de algún evento vestidos igual de mariachi para hacer eso que ustedes saben que les estoy preguntando definitivamente sí 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 lo han hecho y yo creo que es algo muy padre porque los uniformes siempre llaman no que el piloto no que la enfermera cada cuando llega alguien de mariachi estás de acuerdo y aparte es tu profesión entonces yo encantado ya siempre llego de mariachi siempre cena pancho tócamela de la cucaracha sí pero con la lengua son unos loquitos ah desatados hermano